¡Buenas! ¿Qué tal? Bueno, pues el vídeo que os traigo hoy vamos a empezar rápido, es un haul de ropa de Lefty y también algunas cositas así, chollillos que encontré en un mercadillo así que si queréis saber qué me he comprado, quedad conmigo que vamos a empezar Bueno, para empezar os enseño esta sudadera, por favor, no puede ser más mona Ideal me encanta, bueno y esta sudadera me costó 15 euros en Lefty, que la verdad es que fui a la de Rosaleda, que para mí es una de las mejores porque bueno, la que está en el centro no me gusta más la nueva porque tiene más luz está todo más amplio y puede ver mejor la ropa y bueno, pues esta fue verla y decir, es ideal es preciosa voy haciendo juego con los cojines ¡Hola! Bueno, me encanta, no es excesivamente gorda es como de tela sin de toallita por dentro la verdad que ahora es perfecta para primavera, es genial y como digo, me costó 15 euros lo siguiente que os voy a enseñar es esta camiseta que me encantó fue un día que fui a descambiar una de las cositas que le compré a mi beque y iba saliendo y tenía un maniquí con cosas verdes verdes, perdón y además un verde precioso este verde y era como ¡qué bonita! me encanta me llamaba la atención también por el tema que tenía estrellas y bueno, es una camiseta bastante básica pero bueno, creo que con el tono las letras y esa estrella le da un toque muy muy chulo a los looks y esta camiseta me costó 8 euros es una camiseta bastante anchita ya me cogí una mediana y queda genial lo siguiente que os voy a enseñar es otra camiseta esta también es rollo un poquito maxi es esta de aquí a ver si la podéis ver esta de aquí es del pato Donald y bueno tiene un color precioso es un color coral muy 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 bonito mi chico cuando la había pensado dijo, quiero una para mí pero no había talla y bueno, esta es una mediana y queda bastante larguita y bastante no queda nada pegada queda bastante chula con los vaqueros y la verdad que por 12 euros estaba muy bien me gustó mucho porque bueno me lo pensé por el precio porque siempre estoy acostumbrada cuando vamos a primar que son cosas bastante más baratas pero me animé porque me gusta el color la vía original y dije bueno pues me la llevo lo siguiente que os enseño que también he estrenado es esta sudadera del look lover en este tono tan 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 bonito es un verde precioso es un verde que se va a llevar esta temporada en primavera que bueno seguramente lo habéis visto ya en muchos muchas tiendas ese color es muy muy tendencia y bueno esta me costó me costó me costó 13 euros es una M y bueno esta también es finita que no es que sea finita en sí sino que no tiene pelito como todas las sudaderas es más rollo como digo pelo así de toallita más tipo sudadera normal y ya la he estrenado queda genial con los jeans y unas zapatillas blancas queda brutal y me encanta siguiendo con Lefty os voy a enseñar estos pantalones en rojo es rollo push up y bueno son cropped y la verdad que me gustan mucho pensaba que no me iban a gustar con el rollo que quedara por encima del tobillo pero quedan tienen el corte justo me cogí una 40 yo tengo una 38 porque los push up vienen más pequeños y bueno esta aún así me queda pegado y como os digo yo tengo una 38 o sea que no engordo ni nada yo tengo una 38 y bueno me costaron 11 euros y algo porque valían 16 pero tenía un 30% de descuento y tenía muchísimas ganas de tener unos pantalones rojos y además tiene un rojo precioso y quedan preciosos no es lo siguiente y también tenía muchas ganas de unos negros y bueno pues al ver que esto me quedaban bien fui directamente me cogí la misma la 40 igual también me costaba estas seguían echando el 30 son no son goritos ni nada son perfectos para primavera tiene un un tejido bastante suave y la verdad que me gusta mucho me gusta mucho el tono negro que tiene porque no es como los jeans normales y va buscándolo así más clásico para poder combinar mejor y la verdad que ha sido un total acierto bueno el siguiente que os voy a enseñar son cositas que me he cogido en un rastrillo y bueno os voy a enseñar estos parches bueno para empezar este pack de parches militares bueno mi chico tiene una chaqueta que necesita como una costura que está un poco fea y quería un como es verde militar un rollo así militar pero no encontraba ningún parche que nos gustara y cuando fui a pasear por el rastro vi esto y me costó un euro todos estos parches y la verdad que le van genial y os voy a enseñar el que yo me he cogido para mí que se me ha movido aquí esta porque tengo una chaqueta de polipiel blanca que no sé por qué se me ha como roto la parte del bolsillo no del bolsillo en sí si un poquito más por delante en lo que es la chaqueta que se ve y pensé en ponerle un parche y bueno pues como es blanca así con un poco así un rollo rosa de flores pues puede quedar bastante chulo y este ha sido un euro lo iba a pedir aliexpress pero entre lo que tarda y que tampoco sabía la medida perfecta para la chaqueta y bueno estos que me costaron un euro los tres así que muchísimo mejor haber cogido este ya os enseñaré el resultado con la chaqueta que las quiero customizar y a ver qué tal me queda y después me cogí también estas dos camisetas que las voy a abrir y las voy a enseñar considero que son unas camisetas básicas para ahora para bueno verano primavera pero sobre todo para cuando llevas camisas vaqueras que las llevas un poquito así más abiertas y tal me parecen unas camisetas muy muy bonitas el rollo lenceras tiene aquí bueno esta es blanca tiene aquí el detalle del encaje y bueno son bastante suavitas el escote es en forma de pico que me gusta mucho me cogí una mediana y es anchita y bueno me costó creo que eran las dos que os voy a enseñar por cinco euros la otra es negra aquí tenéis la negra que la negra es totalmente un acierto me encanta rollo así es que tiene que quedar súper bonito con el rollo así del encaje con una una camisa negra transparente vaquera lo que queráis creo que es un básico ideal perdónme por el móvil pero era mi chico y bueno pues os enseño que creo que es un acierto las dos camisetas y más las dos por cinco euros creo que le voy a dar muchísimo uso para terminar me compré estos dos pendientes este es un poco más rollo voy a hacer casca para que veáis como una lágrima rollo clip pueden parecer así como un poco para mujer mayor pero la verdad que quedan bastante chulos sobre todo con rollo así en sport quedan muy bonitos y a ver si me hago una foto y os lo enseño porque tienen su que y después vi estos de estrella que estos son de acero y bueno tengo un colgante que es rollo el de Adelita Adelita que me regalaron en Reyes que es precioso y es que es el mismo la misma estrellita y le iban genial y la verdad que dije bueno me lo llevo me costaron un euro los morados también me costaron un euro y ha sido una compra bastante acertada bueno pues hasta aquí este haul pequeñito de compras en Lefty y en Mercadillo y nada espero que os haya gustado y dejadme vuestros comentarios deditos arriba si así suscribiros que es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo chao